María Patiño responde, muy tajante, a las descalificaciones de Rocío Flores. Rocío Flores había afirmado de María Patiño que como periodista tiene credibilidad cero María Patiño, y Rocío Flores un Montsejolis Montsejolis periodista especializada en prensa del corazón. Actualizada 08 de enero de 2022, las 13 y 50. María Patiño y Rocío Flores mantienen una guerra abierta desde hace meses. Rocío Flores, desde el programa de ARD, descalificó la profesionalidad de María Patiño afirmando que no tenía ninguna credibilidad como periodista, palabras que hicieron saltar a Carlota Corredera y que, por supuesto, no gustaron en absoluto a María Patiño. Artículo recomendado. Un micro abierto le juega una mala pasada a Rocío Flores en el programa de ARD. Un micro abierto le juega una mala pasada a Rocío Flores en el programa de ARD. Así lo anunció Patiño ayer viernes. Por un lado quería decirte que soy la misma periodista a la que Rocío Flores acudió en su día para contar algo que conté en televisión, porque ella así me lo contó. Supongo que en ese momento sí tendría credibilidad para ella. Pero no quiero colaborar en victimizarla ni quiero ser obstáculo en una posible relación futura entre ella y su madre. Me llama la atención que no haya contestado a mis palabras del miércoles. Mañana en Socialite contaré o explicaré con más detalle todo lo que quise decir el miércoles en Sálvame. María Patiño. María Patiño prometió responder en Socialite a las descalificaciones que le dedicó Rocío Flores. Telecinco. María es una mujer de palabra y, muy seria, cumplió su promesa. Antes de entrar en detalles, me gustaría decir que no soy la enemiga de Rocío Flores. Hasta el día de hoy, Rocío ha tratado de desacreditar a gente de esta casa, por ser amigas de su madre, como los campos, o porque atacaban a su padre, como Belén Rodríguez, o porque la criticaban a ella, como el maestro Yo. No estoy en ninguno de esos grupos. El problema no eres tú, es tu padre. Piensa que yo dudé mucho de la versión de tu madre y de Fidel Albiac, comenzó diciendo María. Te fuiste tres meses atrás, con lo de los carteles, pero, ¿por qué no me contestaste a mis palabras del otro día? Te sigo considerando una víctima a ti y a tu hermano, una víctima de tu padre. Quizá para ti lo ideal es que jamás hubiéramos descubierto nada de tu padre, de lo que ha mentido. No voy a ir nunca en contra tuya.